En un humilde rancho de un guaso envejecido Vivía una muchacha a quien yo conocí Pero una hermosa tarde abandonó su nido Y en busca de placeres más tarde yo la vi La vi entre los ricos reír a carcajadas Gozando como reina allá en el cabaret Concluyendo su vida con tantas trasnochadas Aquella flor marchita deshojando se fue Concluyendo su vida con tantas trasnochadas Aquella flor marchita deshojando se fue Mientras que allá en el rancho murió su pobre madre La ausencia de su hija su vida terminó Y el padre entre sollozos y enormes sufrimientos Al ver el rancho solo también lo abandonó Más esa flor marchita pensó volver un día Al rancho que dejara para pedir perdón Mi madre me perdona Mi madre me perdona Ella entre sí decía Y mi padre al verme ablanda el corazón Mi madre me perdona Ella entre sí decía Y mi padre al verme ablanda el corazón Más todo en ese rancho se había terminado El padre con angustia al pueblo se volvió Tendida en el camino encontró a una muchacha Quizás por el cansancio caminar no podía Tomóla entre sus brazos para ayudarla en algo Y luego a la muchacha su nombre preguntó Señor soy Margarita que vuelvo hasta mi rancho ¿A dónde están mis padres para pedir perdón? Señor soy Margarita que vuelvo hasta mi rancho ¿A dónde están mis padres para pedir perdón? Un día de locura abandoné mi nido Buscando los placeres que el pueblo me brindó Y hoy que ya he probado la hiel de la amargura Desecho los placeres por mi casita yo Con los ojos abiertos y ahogando los sollozos Con frases de dolor el padre murmuró ¿A qué vuelves al rancho cuando tu madre ha muerto? Y al decir esta frase allí se desplomó ¿A qué vuelves al rancho cuando tu madre ha muerto? Y al decir esta frase allí se desplomó Hoy vaga por los campos aquella pobre loca Como si aquello fuera su eterna maldición Y ataja a los viajeros que van por los caminos Y luego se arrodilla para pedir perdón Y ataja a los viajeros que van por los caminos Y luego se arrodilla para pedir perdón Y luego se arrodilla para pedir perdón